Buenas tardes, hoy me toca a mí estar en nuestro otro escenario, el de la discoteca Joy Slava. Y de la canción mexicana pasamos al estilo más avanzado, al sonido Tecnopop, que antes tenía su herencia en el mejor rock alemán y ahora tiene su centro en Inglaterra. Tecnopop del mejor con el grupo Heaven 17, que hacen de esta manera su presentación en España. Naturalmente, en aplauso. Naturalmente, en aplauso. Naturalmente, en aplauso. Naturalmente, en aplauso. Send your followers a pretty and stay sexy. Very long! What's a win? Amplauso win? How can you improve your life all can be unobtainable? Boost your health, the job you get,37. Tру argue to Tent! Yes! What's a win? What's a win? What's a win? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!